Música Maricielos Maricielos ¿A dónde se la llevaron? Al cielo de la isla, a lo que va a pasar Jajaja 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 ¿No van a llevar fresas? Jajaja Entérame, ha llenado conmigo Un año de inocución La batalla Aplastate A lo que se caiga Jajaja 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 Ya, vamos, la misión. Está bien, lo hicimos. Yo soy el hombre de los hombres. ¿Terminaron? ¡Que brujil colorado! ¡Ya te cuento, se ha acabado! Ya, anda al baño, ya. ¿Está grabado? Ya, listo. Y al otro grupo. Uno. Dos. Tres. Bien. Como quisiera visitar la criñeta. Pero está tan lejos. Sí, la criñeta. Pero corta el esfuerzo ir hacia allá. No, no me dio. Sí, ya. ¿Y ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos al barco, padre. De verdad. Ay, como fin. Mira, mira, mira. Es el fin de este partido que he visto. Sí, las flores, todo el aire. ¡Ay! Ella presidente. ¿Quiere ir a mi casa? ¿Se va? Sí. ¿Quiere ir a mi casa? Sí. ¿Quiere ir a mi casa? ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!